Bueno, pues hay que decir que en una de las series estrella de este año, el cuento de la criada, la banda sonora es de lo mejorcito, ocurre como con Mad Men, terminaba cada capítulo o como está ocurriendo también con maravillosa señora Maisel, que esperas hasta el final, hasta que acaba la melodía que han elegido para cerrar, que nunca es la misma. Les preguntábamos ayer en arroba es la manana de FJL, cuál era en su opinión la mejor serie de este año que acaba de terminar y con Dani Palacios pues vamos a rematar la faena y como él es el experto en libertad digital en la materia, pues vamos a ir desgranando algunos de los mejores títulos. ¿Nos puedes avanzar, Dani? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Uno de los dos o tres que tú crees que son imprescindibles porque al fin y al cabo nosotros no queremos abrumarles, pero sí recordarles que muchas de ellas siguen estando en las plataformas y que les pueden dar una oportunidad para que se sientan un poco, se queden tranquilos. Nosotros que somos grandes veedores de series, que vemos muchas, yo ayer cuando miré las tres o cuatro listas colgadas en diferentes plataformas, por ejemplo, Alberto Rey, que yo le sigo en el diario El Mundo, etcétera, de una veintena había visto tres o cuatro. O sea, tengo mucha tarea por delante, Dani. No sé si estás como yo. Sí, siempre hay muchas series por ver, es que es imposible verlo todo. Es imposible. Y además, Dani Palacios fue una de las primeras personas que advirtió de un fenómeno que ahora se ha cumplido, que es la burbuja de la serie. La burbuja de la serie, sí. Tuvimos una gran oportunidad de ver algunas de las mejores hace cinco o seis años. ¿Y nos estamos viniendo abajo, Dani, o volvemos a remontar? A ver, sigue habiendo muy buenas series. Lo que pasa es que como hay tantísima cantidad de series, pues parece que hay peores, ¿no? Pero porque hay tantísima oferta, pues que es imposible que en esa oferta, en todas las series sean buenas. Es decir, pero sí que sigue habiendo buenas series. Avázame una. A mí me gustó mucho Homecoming, la serie de Amazon, con Julia Roberts, el protagonista. Es verdad. Con ese rollo setentero conspiranoico que se hacía mucho en Estados Unidos, con las películas de Pacula y alguna de Coppola, con conspiraciones políticas y militares. Me gustó bastante. Me parece que estaba muy bien. Además, esto que se ha puesto de moda ahora, que incluso no solo las comedias, sino que las series dramáticas, los capítulos duren 25 minutos. Pero no se te hacían largos ni cortos. No, no. ¿Verdad? Perfecto. Tenías una sensación de haber visto un capítulo y de a veces querer más y a veces no querer más. Y tardas en entrar, ¿eh? Fíjate que son solo ocho, me parece. Sí, son ocho capítulos. Y tardas tres o cuatro capítulos en decir, no sé muy bien qué está pasando. Qué está pasando, pero acabas diciendo lo que ha pasado me parece perfecto. Bueno, pues hay opiniones, por supuesto, de los oyentes y hay que decir que solo se ha repetido un nombre. Fíjate, por ejemplo, hay tuiteros como por ejemplo Emilio o Carlos Madrid que citan una que fue una auténtica sorpresa porque dicen que es la serie menos publicitada de Netflix a lo largo de su historia y sin embargo de las que más éxito ha tenido. Nos referimos a la maldición de Hill House. Ahora venga a dormir los dos. Pero ¿y si sueño algo feo? No te preocupes, sea lo que sea, ya pasará. ¿Y si sueño que nos sueltas en la oscuridad y ellos nos hacen daño? Mucho daño. ¿Y si estoy triste? Pues yo he de reconocer que está en mi lista de las tres o cuatro sorpresas que me he llevado para bien este año, ¿verdad, Dani? Lo hemos defendido. De las mejores, o sea, es que ya solo el sexto capítulo vale más que cualquier otra serie completa. Efectivamente, en plano secuencia durante una hora de duración, ¿verdad? Sí, sensacional. Todo el rato la imagen que siguen los protagonistas. Si ustedes son amantes del género del terror seguramente que ya le han echado un vistazo. Seguro. Si no les gusta el género del terror tampoco van a sufrir. Aún así tampoco pasa nada. No van a sufrir demasiado. Cuatro sustos. Es como se hace mucho ahora con el género del terror que es drama disfrazado de terror porque realmente al final lo que acaban contando es un drama familiar. Sí, sí. De hecho yo lo decía y se reía, Dani, ¿verdad? Era como cinco en familia. Cinco en familia pero con fantasmas. Pero con una muerta. Oiga, pues mire, o dos. Sí, 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 es verdad. Bueno, más opiniones de oyentes. Joaquín C. así es como firma nuestro tuitero. Cita el día de mañana. Me gusta mucho que preguntemos a los oyentes porque muchas de las series que han comentado yo no he tenido la oportunidad de verlas. Y además me han animado precisamente a que le dé una oportunidad a las series españolas. Así suena el día de mañana que tiene, por ejemplo, a Oriol Pla como protagonista, Aura Garrido, a Carra L. Halde y que además está basada en una novela de Ignacio Martínez de Pison. ¿Quién era Justo Hill? ¿Justo Hill? ¿Coño? Un cateto. ¿Barcelona le debió sobrepasar? No sé si hizo todas estas cosas de las que se le acusa, no lo sé. ¡Sorger! ¿De dónde sales tú? Una casa en la montaña. Esa es una de mí. De verdad que cuando salga de aquí me voy a enganchar a dos o a tres que nos han recomendado. Por ejemplo, Sonrisa de Tigre, en este caso yo sí que la vi. Se titula Dark, que es una serie alemana. Ah, sí. Esa es de finales de 2017, sí, pero bueno, la ponemos en 2018. La ponemos en 2018 y no le doy yo muy buena nota, Dani. No, a mí sí que me gustó. A mí lo que no me gustó es el último capítulo, me parece un despiporre, o sea, no tiene ningún sentido. ¿No crees que lo deja abierto a un próximo capítulo? Lo deja abierto de mala manera para que haya segunda temporada, por eso. Yo creo que es una serie ideal para cerrarla y no... Y además no juegan con el quién lo hizo, porque estamos hablando de una novela o pseudonovela negra, sino el cuándo se hizo lo que ocurre, ¿no? Juegan con los tiempos. Laura Santos, cita una que había salido de todas nuestras series, de todos nuestros rankings, de todas nuestras listas, pero que efectivamente merece la pena ser recordada. Les estoy hablando de House of Cards. ¿Por qué? Pues por todo el escándalo que se ha producido en torno a ese Kevin Spacey, que dentro de dos años se enfrenta precisamente al primer juicio por abusos sexuales. No he querido rescatar ningún minuto de lo que suena en House of Cards en la sexta temporada, en la que ella, Robin Wright, es un personaje absolutamente omnipresente, omnipotente, y que llega a cansar, pero sí quiero que escuchen ese vídeo que ha publicado el propio... el propio Kevin Spacey, emulando a su personaje en la pantalla, en la ficción, a Frank Underwood, a ese presidente de los Estados Unidos que ha llegado allí utilizando todas las armas posibles, incluido el crimen. ¿Por qué? Pues porque es la forma que él ha utilizado para defenderse de esas acusaciones y que de verdad ha servido como golpe de efecto. I know what you want. Oh, sure, they may have tried to separate us, but what we have is too strong, it's too powerful. I mean, after all, we shared everything you and I. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. I shocked you with my honesty, but mostly I challenged you and made you think. Pues la verdad es que es un discurso absolutamente coherente de una persona que está diciendo no me pueden acusar de nada, que no se haya aprobado, y ya me han traído aquí ustedes. En otras ocasiones, sigan creyéndome, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién dijo que la moral fuese lo primero? Estábamos comentando, ¿verdad? Fuera de micro, que como llegué con esta voz al tribunal, si el juez es seguidor de la serie... Se lo mete en el bolsillo, vamos. Directamente le va a dejar que se vaya a su casa. Bueno, más series que mencionan los oyentes. Aure, así firma esta tuitera, dice que... Lebrón Broen, la cuarta temporada, le parece espectacular. Y Aria, otra española que yo tengo que ver sí o sí, porque va a haber tercera temporada, es La Casa de Papel. Le dice Ani Palacios que no le dé la oportunidad. No, no, a mí no me gustó, no sé, la gente que ha visto películas de atracos y ha visto series... A ver, La Casa de Papel está muy entretenida, pero en todo momento sabes más o menos lo que va a pasar. O sea, es la sensación que tengo yo. Si has visto Plan Oculto, una película de Spike Lee, de Haciendo los Señores, con Denzel Washington y Clay Bowen, pues es que se parece bastante. Yo, vamos, el hecho de que los atracadores y las víctimas vayan todos con el mismo traje, es que eso ya lo he visto, con el mismo chándal, digamos, el mismo mono, eso ya lo he visto ya en otras películas. Me da una tarea de encima, porque de momento lleva dos temporadas, así que mira. Y va aquí también a la tercera, claro. Sigo con opiniones de oyentes, Somander Von Harl, que así firma, no me lo he inventado yo, recomienda Big Mouth, dice irreverente, bruta, pero muy divertida. José González, otra española, Estoy Vivo, es una serie online que podemos encontrar en Radio Televisión Española y además que podemos ver de forma absolutamente gratuita, mezcla otros dos planos, en este caso el cielo y la tierra. No podemos cambiar el pasado. Andrés Vargas está muerto. Bienvenido, señor Vargas. Soy su enlace. Mi misión es guiarle durante su breve estancia aquí. Nosotros le llamamos la pasarela. En la pasarela nos encargamos de llevar a los habitantes de la tierra al otro plano, pero pues me recuerda a Michael Landon, pero en versión española y no tiene por qué. Efectivamente. Para terminar, por ejemplo, José Torres Ramírez menciona a Fariña, dice que para él ha sido un bombazo inigualable, dice que le decepcionó, yo ni le he dado oportunidad a la Catedral del Mar y que Trust ha sido la serie del año, pero Sargento Steiner menciona una de las que yo creo que acaban de estrenarse y deberíamos dar un repaso porque iban a hacer como documental, me refiero a Huaco, y al final ha acabado siendo una serie. Seis capítulos en los que se narra todo lo ocurrido. La Biblia es un libro de profecía que habla de todos los aquí congregados. Y sabemos que el libro de la revelación nos habla de los siete sellos. Y también se habla de un... Corbero. Un corbero. Un corbero que puede abrir esos... Un mito recomendación de Federico Jiménez de los Santos, lo dijo aquí, Wild, Wild Country, esa serie sobre otra secta en este caso que también movió a miles de personas en Estados Unidos allá por los años 70. Termino. Alfonso Molina, Oficina de Infiltrados. Y Manuela Jiménez cita Marvelous Miss Maisel, que es una de las apuestas que yo he recomendado, una de las series que he recomendado en los últimos días. Fue Maite Toribio la que me dijo, ponte de lleno ahora mismo y nada. Sí, a Juanma, a Juanma también le gusta mucho. ¿Tú no? No eres buena. Yo todavía no he empezado a verla. No has empezado a verla. Ya les he anunciado lo que viene. Viene True Detective en apenas una semana. Sí, la tercera temporada. Tercera temporada. Tiene buena pinta. La primera y la segunda para mí son un absoluto canelo. A mí la primera me gustó mucho, la segunda no. Y creo que a Nick Pizzolatto le han dado más tiempo para escribir un guión y no hacer lo que hizo la segunda, claro. Y además, en una de las series que no hemos mencionado y que no me viene ahora el nombre a la cabeza, que se están todo el rato, bueno, en The Wood Wives se están todo el rato riendo de True Detective. Se están todo el rato haciendo como una especie de intraserie, ¿verdad? Y se ríen de lo que está ocurriendo. ¿Qué más va a llegar? ¿Juego de Tronos? Sí. ¿Décima temporada? Final de la serie. Y también acaba de Stranger Things, que es otra de las grandes esperadas. Ah, bueno, sí, el 4 de julio se ha anunciado, además. Y no sé si... Con un ambiente más veraniego. Sí, en el 4 de julio. No sé si ha entrado dentro de las recomendaciones de este 2018 o no, pero yo, Dani, no sé si estás viendo en Netflix, You, una serie sobre un chaval que se informa mucho, mucho de la chica que le gusta hasta el punto de que se convierte en un acosador. Bueno, pues si tienen redes sociales, échenle un vistacito. Y si tienen hijos con redes sociales, porque de verdad que se le ponen a uno los pelos. Pero de punta. Lo que puedes saber. Tu opinión, Dani, aparte de la que has mencionado, de dos o tres más. Me gustó mucho de Terror, que está basado en una novela de Dan Simmons, es una expedición británica, dos barcos que mandan a buscar el paso del norte para llegar al océano pacífico. Y se quedan atrapados en mitad del hielo, encima acosados por una especie de monstruo, que es con una especie de oso polar gigante ahí, que es un ser así un poco relacionado con el folclore de los esquimales. La serie está muy bien, tiene a Jared Harris de protagonista, que es un actor genial, es el hijo de Richard Harris, que vimos haciendo de rey y del padre de la reina en The Queen. Sí. Maravilloso, la serie está muy bien, causa muchísimo angustia esta expedición de los pobres atrapados en el hielo, comiendo lo que pueden, no solo la supervivencia de sobrevivir a los alimentos, sino como toda la tripulación se va volviendo loca. Y unos en contra de otros. Unos en contra de otros. La verdad es que está muy, muy, muy bien. Me gustó mucho la serie de Michelle Gondry con Jim Carrey de protagonista Kidding. ¿Anda? También, capítulos de 25 minutos, mezcla a la perfección drama y comedia, y es una especie de biografía oculta o disimulada de Jim Carrey, o de muchos cómicos que tienen su personaje público que ven todo el mundo en televisión, pero luego tienen sus dramas personales con las que tienen que convivir. Está muy, muy bien. Además, con ese toque naif que mete Michelle Gondry a hacer las películas y las series, con la hora de rodar y demás, con muñecos y tal, que está muy bien. Sí. Y tengo que decirlo, me gustó muchísimo Arde Madrid. Ah, mira, es verdad, no está en la serie. Arde Madrid no pasa nada. Y otro de mi padre me dijo, ¿pero qué estás haciendo sin ver esa serie, aunque sea española? Es muy divertida. ¿Vale? Muy, muy divertida. ¿Y corta, además? Corta, dura 10 capítulos, 25 minutos, y hay veces que no pasa absolutamente nada, pero aunque no pase nada, porque es un poco fresco de lo que, como la sociedad española en los años 60, es muy divertida. O sea, los personajes son muy divertidos. Pues ya lo han oído, dos que no son de aquí y una española. Sí. Estamos abriendo nuestro horizonte, Dani Palacios. Sí, sí, sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Hacemos una pausa y ya veo a Alberto Fernández preparado para hablarnos de lo suyo, de cocina. Es la mañana de Federico. Es Radio.